Y seguimos homenajeando a los grandes íconos de la música norteña En esta ocasión a los señores Relámpagos del Norte Gran éxito de ellos se llama Vida Truncada Ya me voy para ver si me olvidó De esa ingrata que truncó mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza En mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que sufra como sufro Y que le pueda el haberme abandonado Ya me voy Llevo en mi alma una herida Su recuerdo no puedo olvidarlo Solo sé que destrozo mi vida Que Dios la guarde y le dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Que sus consejos no supe comprender Que el destino y la suerte nos condenen Yo me conformo con mi propio padecer Música 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 Música